¿De dónde es tu piloto? De Eagle Rock. Eso está cerca de Willsburg, ¿no? No, de Glendale, California. ¿Es un Yankee? No exactamente. Si eres de California, no eres Yankee. No eres nada. No sabe lo que le agradecemos que nos permite usar el coche a Roddy. Y ya te expliqué lo de Roddy. Harry tiene un nuevo piloto y necesita el coche para dar unas vueltas. ¿Quién es ese piloto? Tim dice que has estado corriendo por libre. Así es. ¿Y que ahora quieres pilotar para Nascar? Así es. ¿Qué sabes de estas carreras? Pues lo que veo de ellas por televisión. ¿Lo que ves por televisión? Por la ESPN. Estupendo reportaje. Te sorprenderías de lo que se aprende. Estoy seguro. Oye, no es el momento para que pilotes este coche. Déjame conducir. No te dejaré en ridículo. Y creía que esto era una broma. Has tenido suerte en esa curva del túnel. El coche no está en condiciones. Si crees que ha sido suerte, repitámoslo. Construye un coche que anaré en Daytona.